Los lugares donde se está realizando esta jornada para exigir alto a la censura y seguridad para el ejercicio del periodismo es Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba, Mexicali, Baja California, Tuxla Gutiérrez, Chihuahua, el Estado de México, Huejutla Hidalgo, Guadalajara, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, Fresnillo y como lo dije antes, Los Ángeles, California. Y también hay que recordar que esta movilización no la está encabezando nadie en especial, es un movimiento que surge de manera espontánea y no hay ningún medio de comunicación, absolutamente ninguno que la esté encabezando, sino que es únicamente el gremio periodístico los que estamos aquí que demandamos la seguridad.